Comentarles que el día de hoy yo puse una denuncia ante la Fiscalía precisamente porque parte de los temas que a mí me están preocupando, no tengo miedo, pero me están preocupando, es un acoso constante que he tenido. Si bien es cierto que ha habido una derrazo sin desinformación, esto no ha tenido relevancia hasta que yo comienza a ver fotografías de mi familia, del vehículo en que yo me he trasladado, de mi casa, que andan distribuyendo tres personas de determinados partidos políticos a diferentes simpatizantes de Morena y a otras personas que en ese momento voy a reservarlos en los temas con tal de desacreditarme. Esto ya va más allá. Hay fotografías incluso de menores y eso me pone a mí en una situación terrible.